e invitarlo a que vaya a votar para que todos podamos seguirlo, todos los medios, por supuesto, todo el país y a nivel internacional nos están viendo a través de la página web en esta transmisión. En todo el mundo, Chapacos, en los lugares más recónditos del mundo, señor prefecto, lo están siguiendo en este momento. Así que lo invitamos a votar y lo vamos a seguir, lo vamos a acompañar con nuestra unidad móvil. Ahí está Jimena, lo va a acompañar hasta el mismo recinto electoral. Lo vamos a acompañar, Miguel. ¿En qué momento va a ir a votar? Bueno, yo estoy esperando el arribo de mi colega Manfred Reyes Villa. ¿Es al primer lugar que va? Sí, es que me pidió que estar con todos nosotros, hay varios prefectos aquí, hay varios alcaldes. Yo estimo que entre diez y diez y media vamos a estar ya emitiendo nuestro voto. Vamos a esperar entonces el arribo de este personaje importante del prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. También, de manera primicial, lo estamos informando en Así Decidimos. Muy bien, Jimena, aprovechamos entonces estos minutos para preguntarle al prefecto la opinión que le merece el atentado que ha sufrido una filial de UNITEL en Yacuiba y estos hechos violentos, aislados, que aparentemente se han controlado ya. Bueno, triste, no condice en absoluto tampoco con el ambiente que se vive en todo el territorio departamental. Un hecho aislado ayer, lamento mucho que esto se hubiera suscitado. Al lastimar la instalación de UNITEL, quiero mandarles un abrazo a toda la red y expresarles nuestra solidaridad. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo porque las investigaciones cumplen como corresponde y conoceremos exactamente las motivaciones. Es un tema delicado, pero felizmente absolutamente aislado. Esto ocurrió ayer en la madrugada, todo está controlado, la gente que lo hizo está detenida, la fiscalía está llevando adelante las investigaciones y al final de la jornada vamos a tener que hablar seguramente de este tema. Bueno, hasta aquí yo me quedaría con lo positivo, con la paz, con la tolerancia, con la tranquilidad, pero hay algunos elementos que el país los va a necesitar saber cuando se complete esta investigación, que espero será hasta el final del día o a lo más mañana en la mañana, cuando yo ofrezco hacerles saber a ustedes todos los pormenores de lo que aconteció para que el país entero conozca qué había pasado ayer en Yacuiba. En Yacuiba hoy la población ya está votando y expresando compromisos también con la autonomía. Desde la paz también lo quieren saludar, señor prefecto. Prefecto, ¿cuál es el informe que usted tiene de los bloqueos en Yacuiba y Berbejo? Bueno, en el caso de Yacuiba sé que los bloqueos han sido levantados para permitir que la gente pase, para que no se perturbe esta jornada. En el caso de Berbejo hay una acción puntual, tampoco de mucha trascendencia, que yo estoy seguro va a estar resuelta en las siguientes horas. En todo caso, repito, son dos hechos muy puntuales que no reflejan en absoluto el escenario que se está viviendo en el departamento de Tarija. Aquí hemos empezado a vivir muy temprano una fiesta democrática, toda la población está concurriendo a las urnas, hace mucho frío en Tarija, pero hay mucho calor en el interior nuestro y muchas ganas de ir a votar. Los recintos están empezando a llenarse de gente, vale decir que estos dos hechos puntuales, específicos, no van a afectar en nada. Estamos empezando a vivir todos los cariños. Muy bien, ya lo saben, dice Median, va a votar Mario Cosío y estamos nuevamente con él. Sí, Cochabamba le quiere hablar, señor prefecto, ahora nuevamente estamos en línea. Prefecto Cosío, muy buenos días, nos saludamos también desde Cochabamba. Una jornada positiva, decía usted, ¿cuál es su evaluación en estas dos primeras horas de votación?